En los eventos tenemos un McLean corpóreo que se toma fotos con los fans, es muy bacán Y por eso, ahora conoceremos la genial experiencia del chico de entrada al traje Hola, soy... soy Dieguito y mi mamá de estudio miente Cuando... cuando entré al traje, supe que era un error Les supliqué que me dejaran salir, pero no quisieron Bueno, Dieguito, qué chistoso La gente me toqueteaba, nadie hacía nada Mami, es McLean, qué bacán En caso de terminar ese... ese espectáculo macabro Ya, Dieguito Salir... ¡Fue humillante! Por eso hago este testimonio, para que nadie, nunca más... Felipe, ven a probarte el nuevo traje Lindo, responde Próxima semana, estreno de Personas Cetáceas Vean la primera parte en la i de la esquina Y los saludos son para... Matko, Afrodita101, Neko Kawaii, Sofía M Ríos, Nero Cartoons, Smash Wins, Wet Art Games y Valentina Arce Si quieren saludos, déjenlos en la descripción ¡Los queremos! ¡Marmota! ¡Marmota!